¡Aplausos! Lucas Fasson Tocando ahora para que venga Paredes Otro bien destacado en el duelo Suazo La marca de Sergio Felipe ¡Bueno la de Suazo! ¡Suazo! ¡Golazo! ¡Aplausos! 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 Un microciclo Juega por acá el gato El gato levantó para que vaya más salto Atención con el centro, espera Sánchez Sotelo Espera Sánchez Sotelo, espera Sánchez Sotelo Fasón, Ficho Durán Sánchez Sotelo 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 Sánchez Sotelo